Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TJ Prieto, de nuevo con un nuevo vídeo informativo esta vez sobre la Game Fest, surge más información esta vez sobre sorteos, ponencias, cosplay, pistas de baile, muchísimas cosas que se van a realizar, concursos, todo esto durante la Game Fest ya se está desvelando poco a poco que sorpresas nos va a deparar la Game Fest de este año habrá concursos donde se sortearán bastantes juegos, según dicen va a ser una constante en la feria estar sorteando juegos, la editora Warner organizará un concurso sobre Final Fantasy con premios a los que más saben de la saga, Nintendo hará lo mismo con Pokédex 3D THQ tendrá un concurso de Pictionary con la tablet UDRAW en el que podrás pintar y dibujar ayudado del periférico y para los más pequeños habrá multitud de talleres, manualidades ofrecidos por Playstation y la visita de los personajes más famosos de los videojuegos que harán reír a más de un pequeñajo a los diferentes stands de la compañía la verdad es que promete un montón esta feria promete haber muchas más novedades que el año pasado sobre todo los cosplayers para quien no sepa que es un cosplayer son personas que les gusta, que les encanta un manga, un anime, un videojuego y se disfraza de su personaje favorito pues bueno, para estas personas que se disfrazen y que van a ir a la feria disfrazados habrá, este año, varios concursos donde participar la distribuidora Blade tendrá un photocall donde todos podrán ser retratados y los mejores serán premiados con un cheque para gastar en productos de la marca Sony también premiará, perdón, con regalos a todos los cosplayers que visiten a Nathan Drake o Elena Fisher de Uncharted así que si os gusta Nathan Drake o Elena Fisher o cualquier personaje de Uncharted, ya sabéis disfrazaros que seguro, seguro, seguro que algún regalo os lleváis entre otras actividades de la feria estará la posibilidad de hacerse tatuajes tatuajes reales, eh de los personajes, de los juegos de Playstation claro, toda esta actividad es para mayores de 18 años también estará el concierto del hombre linterna ofrecido por Nintendo en el escenario de su stand también acogerá el concierto de las melodías de Mario o sea que eso será una pasada las clases de ocarina de Heather Scott para aprender a tocar la canción de Zelda y muchísimas, muchísimas actividades más pues también cabe destacar que cuatro son los medios de comunicación que darán sus premios durante la feria a los mejores juegos presentados en la Game Fest Marca Player, JuegosDB, Mundo Gamers y Hard Game 2 son las compañías que aprovecharán esta entrega de la Game Fest para dar los premios a los mejores videojuegos si quieres saber algo más consulta sus páginas web repito, Marca Player, JuegosDB, Mundo Gamers y Hard Game 2 también cabe destacar otra cosita más es que esta información viene cargadita que la feria tendrá por supuesto un lado mucho más profesional para aquellos que quieran conocer más profundamente el sector de los videojuegos en la agenda online de la Game Fest se puede consultar las ponencias de Game Life Academy ADS y las organizaciones de AOIC como todos sabéis hicimos un vídeo donde poder o donde saber poder estudiar videojuegos en qué universidades privadas se puede cursar que sobre todo en estas organizaciones prometen tocar temas muy interesantes de la historia de los videojuegos harán conferencias sobre el estado del sector orientación laboral como ya hemos dicho la creación de videojuegos en España bueno, etcétera, etcétera y se presentará un documental que se llamará The Gamer Insight que será presentado en una de las salas de la conferencia de la Game Fest y este es el primer proyecto de documental audiovisual sobre la memoria histórica de la primera generación de videojugadores de las primeras generaciones de videojugadores o sea que será un documental muy esperado que ya está siendo muy esperado y que promete un montón por último ya para finalizar también habrá sorteos en el stand de Xbox se sortearán según han dicho una televisión de 42 pulgadas de LG productos de 20th Century Fox y figuras de Abyss entre otras réplicas una espada láser de Darth Vader y otros productos o sea que estará plagado de premios plagado de sorpresas esta Game Fest y yo creo que bueno, cada vez que se va acercando más el 29 de septiembre nos va picando más el gusanillo de poder estar allí y recordar que nosotros si Dios quiere y podemos ir acudiremos el 1 de octubre si no ocurre nada raro y bueno saber que podéis consultar la agenda en www.gamefest.es para conocer todos los horarios también tenéis el vídeo que hicimos nosotros y toda la actividad programada pero para saber las últimas novedades siempre, siempre recomiendo visitar la Game Fest www.gamefest.es pues nada chicos espero que os haya gustado esta información y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver